Buen día gente bonita, espero que se encuentren todos muy bien. Sé que he estado ausente casi un mes de hacerles vlogs, pero pues bueno, les voy a mostrar un poquito en resumen de lo que he estado haciendo. Aquí pues llegué y compartí con mi familia el chocolate de Oaxaca que traje. Y después me fui a la mezquita, fui al centro de Guadalajara ya que había evento. Y pues antes de eso pasé a un café muy famoso que es de los más viejitos del centro de Guadalajara, que es este Madoka. Y pues voy a llegar aquí a probar porque la mezquita va a estar abierta un poquito más tarde y quiero ir al evento de G de Luz. Así que me voy a esperar aquí a tomar un cafecito y a ver qué tal está pues de sabor, ¿no? Porque lo han recomendado. Pues ya llegó mi cafecito, gente bonita, a ver qué tal está. Les digo que es café en Madoka. Así que bueno, ya me manché. Ya llegué al evento de G de Luz del 14 de febrero y llegué por mi lote gente bonita. Nada más que la entrada está por el otro lado, como que hay entrada y salida. Así que le estoy dando la vuelta. Pero pues aquí estamos. Aquí estamos en el centro. Me van acompañando ustedes como siempre y a disfrutar de mi rico elote. Miren la fila para los elotes. Qué bueno que compré allá. Pues aquí disfrutando. Ah, este evento. Nada más que no sé por qué. No está como muy fuerte el sonido. No sé, como que es algo de lo mismo. Bueno, voy a seguir caminando. Voy a bajar hasta Cabañas a ver qué más hay. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí pues tenían maple, así que pues podemos comenzar con estos hot cakes que están deliciosos, la verdad, se ven muy ricos y están así como minis bien cute. Y pues me pedí un chocomilk y un cappuccino porque sí, traía mucho antojo de esos dos pozos. Y para desayunar me pedí unos chilaquiles morita cremoso, a ver qué tal. Bueno, pues diría mis clases de barista, así que a ver cómo nos va. Vamos a ver el café. Y bueno, esas clases pues consisten de aprender todo lo de ser barista, o sea, preparar café profesionalmente como para una profesión, como para abrir una cafetería también. Igual había gente que iba pues personalmente porque quería aprender más de esto, pero pues yo sí voy con muchos de que no se quiera aprender a nivel de mis clases. Sí, como les explicaba, pues he estado en esta gente ahorita estudiando. Os voy a seguir mostrando un poquito de mi día porque la verdad me he sectorizado mucho de los vlogs, pero pues ya saben por qué. Gente bonita, pues estamos ya a viernes y vine a un bazar que se dice, yo no quiero bazar, algo así. Bueno, o sea, quién lo quiere bazar, pero bueno, y aquí venden como saldos y cosas de Estados Unidos. Y pues traigo el chilaquiles porque aquí a la mezquita, como les digo, hoy es viernes y me toca ir a la mezquita. Y aparte es 8 de marzo, así que mi forma de protestar, pues eso es mi chila, prácticamente. Así que pues bueno, voy a dar la vuelta aquí por el bazar a ver qué nos encontramos el día de hoy. Y pues les estoy mostrando un poquito de mi semana, ya que no les he subido vlogs. Y pues bueno, espero como cambiar un poquito el tema y mostrarles un poquito más de mi ciudad de Guadalajara. Y lo que hay por aquí, ¿no? Entonces los dios es un bazar y encuentran cosas muy baratas y ropa y cosas así. Así que vamos a ver qué encontramos el día de hoy. Y bueno, no encontré nada en el bazar así, pero estoy aquí dándome la vuelta por todas las chicas que marchan hoy del 8 de marzo. Por eso las van a ver de morado. Y pues allá se están reuniendo más para las marchas. Estamos, bueno, sí prácticamente en el Parque Rojo de Guadalajara. Así es esta área. Y pues bueno, estoy buscando un lugar para ir a comer gente bonita porque nomás vine a rezar y no llegué a comer. Y ya tengo hambre, pero quiero pasar un rato al centro primero. Y ya de ahí ver qué encuentro para comer el día de hoy. Pero bueno, les estoy grabando, como les digo, un poquito en resumen lo que he estado haciendo esta semana. Y pues intentaré reiniciar los vlogs de mi vida diaria aquí en México por el momento. Y pues bueno, como pueden ver ahí están reuniéndose para las marchas ya. Y pues bueno, vamos a seguir caminando. En Kentucky pedí unos pollitos y un biscuit. Los biscuits esos que son como panecitos y un puré de papá. Y eso voy a comer hoy gente bonita a meritar el día. A comer algo así tan riquísimo. Nomás que no me dejan sentarme aquí que porque no sé qué están arreglando. Pero hay unas señoras ahí comiendo. Pero bueno, quién sabe. Terminé sentando aquí en, bueno aquí le digo como el parquecito de las palomas. Porque de niña alimentaba palomas aquí. Y mi purécito, aprovecho gente bonita. Voy a comer mi pollito, a dar la vueltita. Y hacer unos par de pendientes, pero un par de pendientes, perdón. Pero digo que aquí en este lugar cuando yo era niña pues mi mamá tenía una tienda allá. Y yo venía aquí todos los días después de la escuela y me ponía a alimentar palomas. Así que pues tenía muchos años que no me sentía, no me sentaba aquí. Y así me lavaba las manos como niña de allá. Pero bueno ya, aprovecho. Voy a comprar este café que se llama Café Fábula. Y nos lo recomendó mi maestra para venir a probar el café. Así que vengo a probar a ver qué tal. Es un café chiquito pero dicen que está como muy místico. Y me agrada como esa idea. Hola, buenas tardes. Bonita, miren. Es Café Fábula. Ahí está bonito. Me voy a sentar aquí. Ya me pedí mi café. Es un late frío. Y me dieron un shot del café de especialidad para probar y empezar a entrenarme para dar. Gente bonita, porque como les dije estoy estudiando. Entonces tengo que pues degustar muchos cafés para aprender. Pero es algo que yo siempre he querido hacer toda mi vida. Y me da gusto que esa vez me pueda dar la oportunidad de realmente estudiar algo que pues que quería estudiar, ¿no? Pues siempre habilidades nuevas. Y aparte pues el día de mañana tal vez dejé de trabajar en YouTube. Y bueno, gente bonita, pues son las 10 de la noche y estoy viendo un restaurante que se llama La Gocha. Es un restaurante de comida italiana. Y pues he esperado a mi papá, prácticamente a mi familia, porque hoy es cumpleaños de mi papá, gente bonita. Nomás que ya saben que todo eso, que son largos en tres semanas por el trabajo y todo lo que hacen. Así que pues bueno, yo llegué a hacer la reservación y llegué tempranito para apartarles meditas. Pero pues tienen música en vivo aquí y todo. Les digo que es un restaurante italiano. Así que voy a esperar a mi papá y voy a ir pidiendo algo de tomar mientras llegan. Ya dejo que estaban como a 5 minutos. Así que pues bueno, les sigo mostrando parte de mi vida. Antes que les digo que es La Gocha y es comida pues italiana, gente bonita y tiene música en vivo ahorita. Dijeron que es fusión argentino con italiano. No sé, ahí no se ve bien, perdón. Pero pues tienen mucha variedad de comida, pastas, pizzas, pataquear también. A ver qué pedimos. Toda mi familia, gente bonita. Está mi papá el cumpleañero, mis hermanos. Y a comer. ¡Qué bonita mi mamá! De hecho, queso rallaba su pan. Y resultó ser sal de grano. Ahora se comerán pastas a la de mis papás. ¡Mi mamá! Está bien, hombre. Parte de... Ya para que nos banque toda la atención que traemos. La canción. No sé quién está cantando por allá, pero la verdad está todo el mundo a risa y risa. Mi papá, mi papá comió pasta salada, escuchó gente desafinada. Y ni les cuento la otra porque me lo funan, así que eso se quedará entre familia. Fuera de mi restaurante. ¿Eh? Lo van a fumar. No, eso se queda secreto familiar. Si quiere mi papá cantar, lo vinieron a decir que cante y que se lo lleve. ¡Ándale, papi, va a cantar! ¿Cuál, cuál tiene que cantar? ¿Qué? Que vaya a cantar, que vaya a cantar. Y que critiquen los que cantan y que ya vaya a cantar. Y ya le dieron, miren, ya le dieron botella y todo, que vaya a cantar. ¡Ándale, papi, ándale, ándale! Que por qué dicen que luego no lo van a dejar ir, que lo van a tener aquí. ¡Venga, venga, se hace una canción! ¡Ándale, papi, ándale, ándale! Bueno, déjame agarrar más este, más este. Pues yo nunca he visto a mi papá cantar más que de la guagua, ese que, nomás lo he escuchado cantar esa. Vamos, vamos a hacerlo. Y ya le pusieron ahí. Y lo van a poner a cantar a mi papá, ¿eh? Bienvenido, bienvenido. Mamá sí va a cantar, pues. ¿Ya lo vas a cantar? No, pues una que te sepas. Mi papá dice, bájate. ¿Que cante el cumpleaños? Sí, sí, sí. Y mi hermano dice que lo pellizque, pero que piensa que está en un sueño surreal. Es que no, y luego no estás tú aquí, mi papá. Eso está muy raro. Yo lo puedo cantar. ¡Gracias! ¡Gracias!